Amarte Amarte no es tan fácil, no es decirlo simplemente Ni sentirlo en el instante de la entrega, nada más Amarte es otra cosa, es como la vida misma Que se ve según el prisma con que la quieras mirar Parece tan sencillo amarte siempre Son tantos los encantos que tú posees Pero también las rosas tienen espinas En aguas masas hay remolinos y filo en el cristal La suave brisa que me acaricia se vuelve un huracán Amarte no es tan fácil, no todo es color de rosa Las palabras nos destrozan, los silencios duelen más Y es que a pesar de todo somos dos seres distintos Que no amamos por instinto, ni queremos soledad Parece tan sencillo amarte siempre Son tantos los encantos que tú posees Pero también las rosas tienen espinas En aguas masas, en aguas masas hay remolinos y filo en el cristal La suave brisa que me acaricia se vuelve un huracán No es tan fácil amarte No es tan fácil